Esta es la posición de conexión con la Tierra, vamos a conectar con el núcleo de la Tierra. Desde la Tierra y en el centro del cerebro conectamos con la estrella polar. Y ahora, cuando ya tenemos los pies bien apoyados en el suelo, vamos a empezar moviendo el cuerpo y tensando, manteniendo en tensión el suelo pélvico. Súper importante para ti tener esa parte dura, ¿vale? Podemos hacer inspirar y pensar e expirar y dejar de pensar. Inspirar y pensar e expirar y dejar de pensar. Y ahora, vamos a parar y entonces vamos a quitar todo el malestar que tengo, hago todo un paquete, hago 1, 2, 3, lo lanzo al suelo. 1, 2, 3, shu, 1, 2, 3, shu, y ahora sacudimos un pie. Sacudimos el otro. Hacemos un movimiento de rotación con un pie hacia la derecha y el otro pie y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y sacudimos. Ahora las manos en las rodillas, le sonreímos a las rodillas y hacemos un movimiento circular con las rodillas, hacia un lado y hacia el otro. Y vamos a... Vamos a ver... 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 Y ahora despacio hacemos la espiral con el cóxis más pequeña hasta girar en un punto y cuando estamos en ese punto visualiza el eje de la tierra y la conexión. con el núcleo y el centro de la tierra. Y ahora arqueamos la espalda, sacando el cocciso hacia atrás, la cabeza hacia atrás, inspirando y expirar, al revés, encuervamos la espalda. Inspirar 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 Y ahora hacemos el arco. Inspirar Y ahora vamos a centrar y sentir la energía de la tierra. Inspirar Con las rodillas dobladas, los pies, repartir el peso del cuerpo bien por la planta de los pies. Sin mente, sin pensar, solo concentrar en la respiración. Y juntamos las palmas del dantiel, sintiendo el dantiel que es el jara que es el centro del cuerpo y acumulando ahí toda la energía. Solo hacer esto ya te sienta, te equilibra, te estabiliza. Gracias Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de lunes. Gracias Y espero que Puedes servirte para fortalecerte, para equilibrarte. Hoy y los días que van a venir a continuación, que requieren mucha estabilidad y un alto nivel de vibración para afrontar todo lo que tenemos que experimentar. Ok Espero que esto te ayude, te contribuya en ello. Así que me voy a poner, esta es una clase práctica muy fuerte. Fuerte Y espero que te siente bien. Primero siempre tenemos que enraizar, enraizarnos, conectarnos bien con la tierra, con el centro de la tierra. Ay 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 Amén 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 Gracias. 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 expirar no tensar, expirar y tensar y ahora sonido de pulmón y sentimos separamos y ahora inspirar, expirar llenar y 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 separamos inspirar expirar inspirar no tensar expirar y tensar inspirar expirar y 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 separamos inspirar expirar inspirar inspirar expirar inspirar no tensar expirar y tensar expirar 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 y ahora mano izquierda cerrada la derecha coge la izquierda y ponemos en el sacro para inspirar mirando hacia la derecha respirar respirar Gracias. 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 Se acoge de izquierda, ponemos por detrás e inspirar. Bajamos las manos por la parte de fuera, detrás de las piernas. Gracias. Y ahora vamos con la mano izquierda cerrada a la derecha cogida, vamos a masajear el sacro subiendo y bajando, subir, masajear hacia arriba y bajar. Separamos los pies, frutamos. Separamos los pies. Gracias. 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 Esta es una clase práctica para que te pongas en forma. Chao.